Sentimiento de amor Siento, siento que todo terminó Sin un motivo ni razón Para que tú dejaras de querer más Pero siento que hay un camino en quien darás Y quiero otra felicidad Y arrepentir entonces tú me recordarás Tal vez vuelvas a mí Yo te amaré, yo te quedé Pero al final no será igual Aún recorrer yo y sentirás De nuevo amor y la pasión Renacerá por siempre en ti Tal vez vuelvas a mí Yo te amaré, yo te querré Pero al final no será igual Abre tu pecho y sentirás De nuevo amor y la pasión Renacerá por siempre en ti Entrégate que no siento tu cuerpo Entrégate a mí Entrégate y verás Que bien la vamos a pasar Entrégate que no siento tu cuerpo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla Pero no he podido No Dégate que no siento tu cuerpo Amor Y es que yo te quiero tanto Que temo Por mi amor Que bien la vamos a pasar Que bien la vamos a pasar Que bien la vamos a pasar Quisiera olvidarla Como yo te quiero tanto Quisiera olvidarla Entrégate, que no siento tu cuerpo amor Cuando me darás, eso que estoy deseando Entrégate, que no siento tu cuerpo amor Sin te hablar el corazón, dile que estoy esperando, te estoy amando Entrégate, que no siento tu cuerpo amor Y es que no siento tu cuerpo amor Solo dime, que te estoy deseando ¿Por qué me estoy enamorando de ti? Que no siento tu cuerpo amor Si te enamoras, dime cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuánto me darás, eso que estoy deseando? Que no siento tu cuerpo amor Música 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 Música